Es que yo, a mí, me parece que la situación con la intervención de él, que está de una manera encaminada a lo mismo es yo creo que en este país hace mucha falta el teatro político una de las dificultades que trata de llamar ahora que el teatro Pampetali era un teatro que se tenía en los movimientos políticos pero a mí me encantaría de hoy que en estos momentos en el panorama tanto la literatura como la poesía y el teatro tuviéramos espacios para volver a hacer teatro político uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que el teatro y la poesía no están diciendo nada como lo acaba de decir el siglo Aquilo estamos yendo de nuestras novelas que no dicen nada una armadura basura y una televisión basura es vergonzoso lo que los medios de comunicación han venido haciendo al servicio del capitalismo y del poder yo creo que esa crítica la sabemos todos volver a construir una televisión es imposible porque en el sentido de lo que él habla la literatura la literatura basura al servicio del poder económico no estamos lo venidos para hablar de eso creo que hay que hablar de lo que dijo Blasca en vivo la persona que puede dedicarse 6, 7, 8 horas a consumir televisión le dieron el derecho por cárcel creo a lo que hablaba León era lo que más me interesa a mí León es yo voy al teatro o leo la poesía y cuando hay una manera de escribir ahora y la literatura también si la literatura no interviene en estas cosas terribles que suceden ahora donde la humanidad está en estas dificultades la literatura tiene que entrar a intervinir aunque la batalla esté perdida pero si la palabra, el poder de la palabra que la tienen ahora la palabra que está ahora en los hombres que dominan el mundo si no es una palabra que nos obliga a pensar a reconstruir a generar otro tipo pero yo rescato esa búsqueda individual porque no busco la palabra como laboratorio o la posibilidad política de mover masas hablo del individuo que tiene que volver a construirse del ser humano que debemos a cargo y con el que debemos tener mucha más responsabilidad creo León como tú que estos 40 años donde Santiago García todavía con la Candelaria en Bogotá está haciendo un teatro político una armadura contestataria está rebelándose profundamente a ser absorbido por un teatro basura como el chico acabó de contestar un poco a esto que decimos que hay mucha basura y poca poesía gracias